hola que tal este es un vídeo rápido para explicarles cómo será el desafío de mantenerse en el aire con una granada de choque o un pez saltarín o qué más será? ya bueno acá tenemos a nuestro compi y lo que tienen que hacer es venir al modo de pit y en este modo de pit ustedes dirán pero acá no sale el arco de choque pues no sale el arco de choque pero puedes conseguirlo acá en el random loader generator como acá tenemos el pillo le damos muy bien muy bien pero tenemos que hacer lo mismo para acá tenemos que generar y en una nos va a tocar el arco nos va a tocar como 10 veces o sea en 10 tiradas o así pero nos va a tocar cuando nos toque tenemos que coger un gancho si no si no lo conseguimos ahí lo podemos conseguir de acá como pueden ver y bajar como pueden ver acá hay un montón de construcciones ya tenemos que ir a lo más alto a lo más alto alto cayendo sus mentiras y lo que tienen que hacer es tirarse el esto de choque saltar y mantenerse en el aire con esto y se mantienen así en el aire todo el rato y la misión cuenta porque la misión es como pueden ver yo me contó de 300 o 400 porque la misión es quedarse en el aire con el efecto de granada de choque y como pueden ver tengo el efecto de granada de choque y